SBC 2929, es un Ford Fiesta modelo 2011, color arena. Esta me voy a presentar daños en parte delantera, con daño en salpicadera, daño en cofre, alma, bastidores, con alma en radiador, faros, fascia. Presenta daño en ambos bastidores, bastidor del lado derecho con daño, presenta daño en radiadores y tolvas motoventilador, soportes de motor con daño. Marca buen nivel de aceite en motor, soportes de motor con daño como mencionábamos, bastidores dañados, posiblemente daño en suspensión. Rines placasero, con media vida a tres cuartos de vida en llanta, no presenta daño en puertas, costado lateral izquierdo, lado derecho, lienzo sin daños. Fase trasera, con detalles en pintura, puerta cajuela, con detalles en pintura, no presenta daño en calaveras, lienzo y puertas, aparentemente sin daños. Salpicadera con daños, salpicadera con daños, vidrios manuales, no presenta daño en el volante ni en tablero, transmisión estándar, estoy original de agencia, estoy durazanteada en buenas condiciones. Y sería todo.